¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Aquiles y sus ñaños van a tener una larga ronda enemistosa con Danny Boy y vamos a ver cómo termina, puesto que si algo sabemos de los Álvarez es que no son muy buenos para tomarse las cosas con calma. Pero mientras tanto, los ministros hablan en medios. Roberto Luque causó dudas después de ser cuestionado en el programa de Carlos Vera sobre la contratación de barcazas energéticas. ¿Ok? Sí sabe las suspicacias que eso genera, ¿no? Ya estaban preseleccionados y por eso la trajeron. No, no señor, no señor. Aquí nosotros empezamos un proceso y ese proceso ha seguido su curso. Si los señores adelantaron el tema y se presentaba a alguien más y perdían, era riesgo y cuenta de ellos. Fírmasele que entonces se le chantan todo a Calero, pobre, que aguante él. Bueno, él sabía que se matía, ¿no? Bueno, hoy en el programa de Jimmy Jairala, Luque fue repreguntado sobre este tema y, este, bueno, mejor vean ustedes mismos. Entonces, a nosotros nos sorprendió y evidentemente dijimos, esto es a su riesgo, o sea, el día de mañana algo pasa, se cae y eso se queda en el Atlántico flotando, digamos, no... O sea, tenemos que creer que hay una banda de empresarios multimillonarios dadivosos que arriesgaron por nosotros mucho antes de tener certeza de tener un contrato en mano. ¡Ay, ay, ay, ay! El mago de os es mi padrino. Pero ahí no termina el desfile mediático de ministros. El secretario de la administración, Arturo Félix Wong, estuvo en Teleamazonas y decidió pasar la bomba con Milton Pérez. Primero diciendo que toda la mortandad y las balaceras en las calles son productos de su buen trabajo. Los enfrentamientos entre bandas, los casos de sicariato, son por los resultados que está dando la seguridad. Esos son peleas entre bandas que se matan por controlar territorios y nosotros seguimos controlando. Ya no son ellos los que controlan los territorios. Eso es lo que ha cambiado. Hoy en día nosotros controlamos los territorios. Antes los controlaban ellos. Las cárceles las controlaban ellos antes, ahora las controlamos nosotros. Entonces ahora tienen que buscar otro lugar donde hacer relato. Esto ya lo había escuchado, pero no me acuerdo dónde. Que usted revise día a día la información sobre los golpes que dan la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, contra el narcotráfico, en la incautación y en la desarticulación de bandas organizadas. Por eso tenemos el incremento de violencia en ciertos sectores en donde existe pugna, conflicto. Pero eso no fue todo. Arturo Félix Wong decidió responder a las preguntas sobre las barcazas con cierta alegría y carisma. Ni estoy en la barcaza ni estoy en medio mar para poderlo ratificar o afirmar. Por eso digo. No entiendo su respuesta. Le estoy preguntando si la barcaza está viniendo al Ecuador para ayudar a enfrentar. Usted me dice que no está en el mar. No entiendo la respuesta. No, que yo no estoy viendo para poderlo afirmar. Pero usted no sabe si la barcaza está contratada. Yo sé que la barcaza está contratada y está en camino. No es un tema operativo de la empresa. Es increíble como nuestros servidores públicos detestan dar la información que justo el público necesita. Ni siquiera pareciera que reciben un sueldo pagado entre nosotros. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Ustedes vayan a pagarnos con sus comentarios. Y tengan un buen fin de semana así como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.